La inspiración No, no Esta pezoña de Facebook Es poderosa Se le tira directo La causa El Santuario Animal Arca de Noé El nombre Strong Georgia Es un refugio para unos 1500 animales rescatados De mas de 100 especies Tenemos desde caballos Cabras y pejas Hasta primates Y también tenemos osos y tontos Aquí, Dablin, una pastora alemana De dos años, ayuda a A mantener el orden Buen día chicos Dablin trabaja aquí En el Santuario, así que es una Ferra Guardial, y también ayuda a darle A parte del canal Cada mañana, cuando Dablin hace sus Rondas, ella se asegura de saludar A su amigo especial Un zorro llamado Oscar Hola Oscar Uy, güey No No Sí Así como atacan a la culebra Y luego Oscar le hace lo mismo Oscar es un zorro maduro y veloz ahora Olmed ¡El一直 de a la culebra! Este es el último Un cerrito Un cerrito Un cerrito ¿Aló? ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Alicón ¿En serio? ¿En serio? de verdad mira que queríamos hablar con vos porque a este se le ha tornido la cuestión sabe que ahora va otra persona otra persona con él y estábamos confiando